Buenas a todos y bienvenidos a Gnx Games. Os preguntaréis que estoy aquí o no porque lo pondré en el título del vídeo. Lo que vamos a hacer es un unboxing de Vampiro la Mascarada Chapters, el nuevo juego narrativo en el mundo de tinieblas en el que encarnaremos a uno de los grandes vampiros y tendremos que ver qué ocurre en Monreal. O sea, un juego en el que podremos llevar a un Ventrue, a un Nosferatu, a un Gangrel. Esto es una maravilla. Pero bueno, vamos a ver sus componentes para que lo vayáis vosotros también, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver qué hay. Bueno, aquí tenemos la caja básica. Esto es una burrada de caja. Son casi 10 kilos de materiales. Tenemos pues estos de aquí que son los tableros de juego. Los tableros de juego. Mirad qué tocho de tableros. Tenemos un montón de tableros y además están a doble cara. O sea, casi 20 tableros de escenario a doble cara para poder jugar un montón de escenarios. Tendremos además aquí el libro de historia, que es que, o sea, es que esto, o sea, esto es un manual. Esto es un manual. Tenemos historia para aburrir. Un montón de situaciones que vamos a vivir a lo largo de las partidas. El libro de reglas, que este está muy guay porque viene ilustrado con ejemplos, un detalle de los personajes, las habilidades, los clanes. O sea, tenemos un montón de contenido para disfrutar. Ya no solo el juego, sino es que como material tradicional. Además de esto, tendremos esta bandeja de plástico para separar. Esto de aquí, porque es verdad que no todo lo que viene en el juego son miniaturas. Tenemos esto, van a ir con una peana. Los toques diferentes van a tener para la partida. Esta cuna que está muy guay con los dados personalizados de vampiro con el símbolo de Lank. Tendremos también Oth. Esto sí que es genial. Los tableros son de estos que van como en tres capas, con lo cual van a poder los toques y que no se muevan durante la partida. Tenemos estas miniaturas. Un montón de miniaturas. La verdad es que muy detalladas con una base hexagonal para poder jugar. Los diferentes clanes. Aquí tenemos un reloj de arena para medir el tiempo con arena negra. Muy chulo e inmersivo. Luego si quitamos esto de aquí... Bueno, 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 bueno. Y aquí tenemos ya lo que es la base con... Estos son los tableros de personaje, con la voluntad, del hambre, el daño que recibimos. Esto, además, es... O sea, es tablero de cartón gordo. También lo he dicho para que no se muevan los toques de daño, de vida. Tendremos aquí, además, bloc de notas para ir apuntando la evolución de los personajes. Esto de aquí. Unos sobres que iremos descubriendo a lo largo de nuestras partidas. No quiero contar nada porque, hombre, obviamente, si no, pierde la gracia. Tendremos un montón de mazos, de combate, de objetos... Aquí tenemos combates... Tendremos también disciplinas... Tenemos también efectos... O sea, tenemos muchísimas opciones. Y, además, no sé si hay visto esto de aquí. ¿Veis esto? ¿Veis esto? Todo esto. Historias, aventuras incógnitas que no hemos encontrado en otra partida... O sea, tenemos material de sobra. Vamos, pero de sobra para leer, para divertirnos. O sea, muchísimo material que es que vamos a disfrutar. O sea, yo digo, esto y esto unos 10 kilos de juego. O sea, yo creo que para que os caséis de esto va a pasar mucho tiempo. Así que nada. Este es un primer vistazo a todo lo que contiene este pedazo de caja. Casi 10 kilos de material entre reglamentos, manuales, blogs con historias. O sea, una experiencia narrativa de la leche. O sea, yo creo que lo vais a disfrutar muchísimo. Que podéis jugar durante horas tanto en solitario como con cuatro jugadores. Que si os gusta el mundo de tinieblas, yo creo que lo vais a disfrutar muchísimo. Además, lo sacaremos con las expansiones para que podáis gozar de todo el juego de un solo golpe. Ya me contaréis si queréis ver una partida o que detallemos un poco más las expansiones en otro vídeo. Pero bueno, hasta el próximo vídeo entonces. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ha! Gracias.